En acciones de vigilancia y prevención del delito en los municipios de Huichapan, Pizaflores y Tula, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo llevaron a cabo la detención de cuatro personas presuntamente relacionadas con actividades ilícitas. En Huichapan se realizó la detención de dos personas en la localidad de Huixcastá, a bordo de una camioneta Jeep Cherokee color blanco con placas de Hidalgo en la que transportaban un arma de fuego larga y una corta, objetos de los que no acreditaron legal propiedad. Por lo anterior, quienes se identificaron como RMU de 41 años y DMC de 27, quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República mediante su representación en Hidalgo para los trámites legales en consecuencia. En Pizaflores, oficiales estatales detectaron a un hombre en posesión de un arma de fuego corta. La persona se identificó como CZA de 36 años, luego de ser intervenida en la carretera Pizaflores-San Rafael, donde se reportaron detonaciones de arma previamente. Finalmente, una persona fue asegurada en Tula tras el reporte de robo mediante asalto de pertenencias a un transeúnte. La llamada de auxilio por parte de la víctima permitió a los uniformados ubicar y detener a quien dijo llamarse E.E.P.C. de 30 años, originario de Honduras. El incidente se registró en la calle Héroes de Chapultepec, en la colonia centro de Tula, donde también se llevó a cabo la acción policial por parte de la Agencia de Seguridad Estatal, como resultado de trabajos de seguimiento y rastreo de un tractocamión robado con violencia en el Estado de México, cargado con varias toneladas de material de construcción, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo aseguraron a cinco personas presuntamente relacionadas y recuperaron la unidad pesada. El reporte de alerta al C5I de Hidalgo facilitó las características del tractocamión Kenworth color blanco acoplado a una góndola color rojo con placas del Servicio Público Federal y con ello pudo ser ubicado en la carretera estatal Los Laureles-Santa María Aquelites, en el municipio de Tepeji del Río. Fueron detenidos quienes dijeron llamarse GMG, IPR, GRS, JAMC y CALP, mismos que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República mediante su representación en Hidalgo para el desarrollo de las investigaciones en consecuencia. La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo reitera el llamado a la ciudadanía para contribuir con estas acciones realizando reportes mediante el 911 de emergencias y al 089 para denuncia anónima. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.